En esta sección estaremos trabajando los problemas de práctica sobre las instrucciones Input, Output y Timers, que ya comunimos en secciones anteriores. El primer problema trata del control del nivel de un tanque por medio de bomba. En el mismo dice que se requiere controlar el nivel de un tanque por medio de interruptores de alto y bajo nivel. Un Low Limit Switch y un High Limit Switch. Una vez el líquido llega al límite bajo, el Low Limit Switch activa un Relay que a su vez active el motor de la bomba que va a retornar el líquido a su nivel alto indicado por el High Level Switch. Una vez el líquido llega al nivel superior, el High Limit Switch se activa y se apaga el motor de la bomba. Adicional, se interesa probar un sistema de arranque y parada, Start-Stop y un indicador o bombilla de System-On. Desarrolla la tabla de entrada y salida y el diagrama lógico para implementar el programa en el PLC. Así que comenzamos haciendo nuestra tabla de Input y Outputs. Y tenemos que extraerles información del requerido. En términos de los Inputs, pues tengo el Push-Botón de Start, el Push-Botón de Stop y el Low Limit Switch y el High Limit Switch. Así que tendría cuatro Inputs. En términos de los Outputs, pues tendría la bombilla de System-On, tendría el Relay que va a activar el motor y el motor. Así que estamos hablando de una tabla de entradas y salidas de Input y Outputs de cuatro Inputs y tres Outputs. Así que comencemos entonces a construir nuestra tabla de Inputs y Outputs. Comenzamos con los Inputs. Vamos a hacer una tabla donde indique esos cuatro Inputs que define allá arriba. Así que tengo el Push-Botón de Start, el Push-Botón de Stop, el Low Limit Switch y el High Limit Switch. Estos son mis cuatro Inputs. Entonces yo los voy a definir tanto para el PLC Slip 500, que es lo mismo que el Logic Pro, que es nuestro simulador, como para PLC MicroLogic, para aquellos que utilicen MicroLogic. Pues en Slip 500 Logic Pro voy a usar el RAC3, quiere decir que voy a escribir la instrucción I2.3.0 para el Start, y I2.3.1 para el Stop, I2.3.2 para el Low Limit Switch y I2.3.3 para el High Level Switch. Y entonces en MicroLogic siempre el 0, ¿verdad? 0.0 y 0.1 y 0.2 y 0.3. Así que ahí tengo mi tabla de Inputs para mi PLC 500, el 500 Logic Pro o el que estoy usando MicroLogic. Nos falta entonces hacer la tabla de los Outputs. Hacerla por aquí. Esta tabla de Outputs. Vamos a hacer lo mismo que hicimos para los Inputs, definirlo para Slip 500 y MicroLogic. Y aquí en este caso dijimos que eran tres. Eran tres Outputs. Tres Outputs nada más, que estamos hablando de la bombilla de SysOn. Estamos hablando del Relay y estamos hablando del motor. Ahí tengo mis tres Outputs. Para Slip 500 o Logic Pro. Y para MicroLogic. Y voy a usar el RAG 4. O4.0. O4.1. Y O4.2. Y en MicroLogic siempre el 0. O0.1. Y O0.2. Así que ahí tengo mi tabla de Outputs. Para este problema. Ahora lo que nos falta es el diagrama de escalera. Vamos a hacerlo aquí. El diagrama de escalera. Para ese primer problema. Así que dibujo aquí mi ladder. ¿Verdad? Y empiezo en la primera línea. Yo pondría entonces el PullButton de Start. Luego el Stop. Y luego que eso prenda el SysTenOn. ¿Verdad? Porque ese es el primero que se va a encontrar. La bombilla de SysTenOn. Y aquí el PushButton de Start. Me lo pongo Open. Y el Stop que lo pongo Close. Nuevamente cuando yo represento PushButton. Y sé que el PushButton en la práctica. Es un dispositivo que tan pronto yo lo aprieto. Y luego lo suelto. Regresa a su estado original. Hay que proveerle un sello. ¿Verdad? Hay que proveerle un sello. Para que el flujo continúe. Y no se me apague la bombilla de SysOn. Yo le pongo el sello que responda a ese mismo SysOn. Y ahí tengo entonces la primera línea. Segunda línea de código va a tener una dependencia de SysOn. Me voy a poner el LoadLimitSwitch. Porque el LoadLimitSwitch. Es el que va a activar el Relay. Así que lo pongo. Lo pongo Open. Y puedo poner aquí en esta misma línea. Un Close. Del HighLimitSwitch. Y eso a su vez que vaya a activar el Relay. Esto va a ser Relay. Este va aquí a responder la SysOn. Este sería el LowLimitSwitch. Y este es el HighLimitSwitch. ¿Por qué lo hicimos así? Pues una vez se dé el SysOn. Entonces el contacto abierto de SysOn se cierra. Entonces está esperando a que se den el LowLimit. Porque el HighLimit está cerrado. El LowLimitSwitch se cierra. Y ahí se activa el Relay. Y el Relay. En una próxima línea. Open. También activaría el motor de la bomba. ¿Verdad? Y este sería Relay aquí. Así que ahí yo tendría, ¿verdad? El motor de la bomba prendido. Si yo activo el HighLimitSwitch que está Close, se abre y se apaga el Relay. Por lo tanto se apagaría el motor. ¿Verdad? Y eso sería una forma de simularlo. Como estos sensores de LowLimitSwitch y HighLimitSwitch se da uno o se da el otro. Yo pudiera entonces colocarle aquí un sello de Relay al LowLimit. Aquí un sello de Relay al LowLimit para cuando el Relay se dé. ¿Verdad? Se mantenga por ahí el flujo. Porque el LowLimit una vez se dé, ¿verdad? Y llega el High, pues el Low no se puede dar. O sea que son excluyentes. El LowLimit o el HighLimit. O está Low o está High. Así que para asegurarme. Entonces le coloco ahí un sello de Relay también en paralelo al LowLimitSwitch. Y ya con eso pues nos debe funcionar nuestro diagrama de escalera para simular esta situación. Así que esa parte de la simulación pues la vamos a trabajar, ¿verdad? Más adelante. Utilizando el programa Logix Pro. Pero ya por lo menos tenemos en el diagrama de escalera, ¿verdad? Para pasarlo allá al programado. Así que continuamos. Otro problema de práctica. Y este dice que es control de encendido y apagado de motores. Voy a tener ahí tres motores. Y vamos a ver qué dice la situación. Dice tres motores se prenderán y se apagarán utilizando pushbuttons distintos. El motor número 1, el M1, debe estar operando antes de prender los motores 2 y 3. Ya ahí me están diciendo que el 1 debe prender primero que el 2 y el 3. El apagar el M1 apagará los otros motores. Por otro lado, M2 y M3 se pueden apagar sin apagar M1. Que desarrolla la tabla de entrada y salida y el diagrama lógico para implementar el programa en el PLC. Así que aquí, mirando el requerido y la figura, ¿verdad? Pues tengo seis pushbuttons. Start M1, Stop M1, Start M2, Stop M2 y Start M3, Stop M3. Quiere decir que tengo seis inputs. Y en este caso, solamente tres outputs, que serían los tres motores M1, M2 y M3. Bueno, vamos a pasar a hacer nuestra tabla de inputs y outputs. Vamos a comenzar con los inputs. Aquí, nuestra tabla de inputs y outputs. Comenzamos con los inputs. Y dijimos que eran seis. Así que aquí, voy a hacer una lista un poquito más larga. Para esos seis inputs. Y dije que era un Start M1. Un Stop M1. Un Start M2. Un Stop M2. Y un Start M3. Y un Stop M3. Ahí yo tengo. Y seis inputs. Y voy a hacer lo mismo. Voy a hacer. Instrucciones para Slip 500 o Logix Pro. Y para los que tengan Micro Logix. Y que usaremos el Rack 3. Como hicimos en el ejemplo anterior. Así que puedo poner. Empezar con el. I2.3 slash 0. I2.3 slash 1. I2.3 slash 2. I2.3 slash 3. I2.3 slash 4. I2.3 slash 5. Si lo trabajo con Micro Logix. Pues siempre el 0. 0 slash 0. I0 slash 1. I2.3 slash 2. I0 slash 3. I0 slash 4. I0 slash 5. Ahí ya tengo. I6 inputs. Bien. Usamos el Rack 3. Como input. Si estoy usando. Logix Pro. Pudiera utilizar el Rack 1. ¿Verdad? Pero decidimos usar el 3. Entonces pasamos ahora a. Los outputs. Los outputs. Y aquí son tres. ¿Verdad? Mirad que eran tres nada más. Que es M1, M2 y M3. En este lado. En el programa de escalera. Solamente tres. Output. ¿Verdad? Lo mismo. Para Sleek 500. Y voy a definirlo para Logix Pro. Porque es lo mismo. Y para Micro Logix. Y entonces dije que es. M1, M2 y M3. Usamos el Rack 4. Para los outputs. Así que. O2.4 slash 0. O2.4 slash 1. Y O2.4 slash 2. Y en Micro Logix. Siempre el 0. O2.0 slash 0. O2.0 slash 1. Y O2.0 slash 2. Así que ahí tengo mi tabla de output. Así que ya tengo los inputs. Tengo los outputs. Ahora lo que nos falta es hacer el diagrama escalera. Diagrama escalera. Para implementarlo. En el programado de Logix Pro más adelante. Así que dibujamos aquí. Esta escalera. Y procedemos. La primera línea. Que le voy a poner entonces. El Start y el Stop. De M1. Porque como es M1. Es que empieza la cosa. Entonces aquí le voy a poner. Que este es Start M1. Y este es Stop M1. M1. Como es Push Button. Como hicimos en el caso anterior. Le tengo que poner un sello. De M1. De M1. De M1. Tres. Y aquí tengo Start M2. Y le voy a poner aquí. Stop. M2. Y M2 acá. Y de nuevo el sello. Al estar de M2. Y ahí cumplir. Start M3. Start M3. Stop M3. Y M3. Así que aquí sería. Voy a ponerlo arriba. Start M3. Y el sello. El sello de M3. El sello de M3. Y ahí entonces yo tendría ya. Mi diagrama de escalera completo. Donde si yo lo analizo. Pues si le doy a Start M1. Prende M1. Y los contactos asociados a M1. De Open. Se van a Close. Y están en la segunda y tercera línea. Esperando a que se dé Start M2. Para que se dé el motor 2. O se dé el motor 3. Así que. Yo puedo prender el 2 y el 3. Después del 1. Que es lo que requerían ahí. Y utilizando los Stop del 2 y el 3. Los puedo apagar también. Aparte del 1. Si yo los prendiera todos. Primero el 1. Luego el 2. Y luego el 3. Si yo le doy a Stop M1. Como M2 y M3. Tienen una dependencia. A principio de cada línea. De M1. Pues se apagan todos. Así que ya ahí cumplí. Con lo que estaba requerido. En el problema. Este también lo vamos a simular. Más adelante. En el programado Logix Pro. Pasemos entonces. A nuestro último problema. Que tiene que ver. Con encendido de motores en secuencia. Utilizando timers. Aquí ya vamos a empezar. Utilizar la función de timers. Dice que se requiere prender 5 motores secuencialmente. Con control de tiempo. Cada 5 segundos prenderá uno a uno. Programe un solo timer. Que realice dicha tarea. Y provee al operador un sistema de arranque y parada. Star y Stop. Y un indicador. Una bombilla de sistema. Hay que desarrollar. Como hicimos en los problemas anteriores. La tabla de entrada y salida. Y desarrollar el diagrama lógico. Que es el que vamos a utilizar. Para simularlo en el programado del PLC. Así que de aquí podemos extraer. La información de los inputs. En este caso yo diría que son dos. Pushbutton de Start y Stop. Y en el caso de los outputs. Tiene una bombilla de System On. Y los 5 motores. Así que tiene 6 outputs. Así que estamos hablando de un diagrama de escalera. De 2 inputs y 6 outputs. Y obviamente un timer. Porque dice que vamos a hacer esto. La programación con un solo timer. Así que comenzamos con nuestra tabla. De inputs y outputs. Y comenzamos con los inputs. Que dijimos que eran. Solo dos. Solo dos. Que van a ser los dos pushbuttons. ¿Verdad? El Start. Y el Stop. Así que definimos también. Para Slip 500. O Logic Pro. Y Micrologics. Vamos a usar de nuevo el Rack 3. Y en Micrologics. No tiene. No tiene. Siempre es el 0. Y yo tengo el 0 y el 1. Entonces. Podemos. Entonces escribir los 6 outputs. ¿Verdad? Que no. 6 outputs. Y los 5 motores. Y los 5 motores. ¿Verdad? La que se va a hacer. Mi output. El System On. Y M1. M2. M3. M4. Y M5. Para Slip 500. Ologics Pro. Y para Micrologics. Y aquí voy a usar el Rack 4. O2.4 slash 0. O2.4 slash 1. O2.4 slash 2. O2.4 slash 3. O2.4 slash 4. Y O2.4 slash 5. Voy a Micrologics. No tiene. Ahí el Rack. Pues siempre el 0. 0 el 1. Slash 2. Slash 3. Slash 4. Y O2.0 slash 5. Ahí tengo mis 6 outputs. Ahora lo que nos toca. Dibujar nuestro diagrama de escalera. Así que dibujamos nuestro diagrama de escalera. Este va a salir un poquito más largo. Vamos a ver. Debido a que hay 6 motores ahí envueltos. Así que. Un diagrama de escalera bastante larguito. Así que comenzamos. La primera línea. Y la primera línea va a tener el Start Store. Lo que va a comenzar. El proceso. Con el System On. Y con el Timer. Así que ya aquí en esta primera línea. Yo voy aquí a poner. En paralelo. Al System On. La cajita de Timer. Del Tom. Y entonces. Yo voy a llenar los campos. De Timer. Este es un T4.2.0. El Time Base. Si estoy usando Logix Pro. Pues va a ser siempre punto 1 segundo. Así que voy a usar el punto 1 segundo. Porque ese es el. Programado que estamos usando. Y el Pre-C. Pues sería 50. Porque. El requerido dice que es cada 5 segundos. Y el acumulado. Es siempre 0. ¿Verdad? Eso. Se pone solo. Se inicializa. En 0. Así que ese sería mi Timer. ¿Verdad? Y aquí lo único que me resta. Sería ponerle un sello. Aquí de. SysOn. Para que el Start se quede prendido. No sé cómo yo. Programo las otras líneas. Y que el requerido es que cada 5 segundos. Prenden en secuencia. Motor 1. El 2. El 3. El 4. Hasta el 5. Pues yo puedo comenzar la secuencia. Con el SysOn. Y ya vamos que comenzamos la secuencia. Con el SysOn. Luego. Tengo que seguir con un T4. 2.0. Slash. Don. Porque yo creo que cuando termine de contar. Es que se ejecute algo. Aquí le puedo poner que es M1. Y este que sea SysOn. Y como es el mismo Timer. Yo tengo que ponerle un sello aquí. A ese T4.2.0. Slash. Don. Porque él se va a hacer. Y luego se abre otra vez. Como yo voy a estar utilizando el mismo Timer. Entonces. Tengo que proveerle ese sello. De ese mismo M1. Y así. Voy construyendo entonces. Mi diagrama de escalera. Con unas líneas que son bastante parecidas. A las anteriores. Entonces aquí. Esta línea va a comenzar con M1. Esta va a ser también T4.2.0. Slash. Don. Porque es el mismo Timer. Aquí le pongo el sello de M2. Y continúo. Hasta los cinco motores. Este sería M3. A este hay que ponerle un sello de M3. Y este aquí. Este T4.2.0. Slash. Don. Y este sería M2. Y vuelvo con la próxima. Que es parecida a la anterior. Pero con M4. Sello aquí. M4. Este es T4.2.0. Slash. Don. Porque es un solo Timer. ¿Verdad? Y aquí que depende del anterior. M3. Y ya lo que nos queda sería. El 5. Y vamos a estirar. Esta escalera. ¿Verdad? Un poquito. Para acomodar el 5. Este sería M5. Este sería T4.2.0. Slash. Don. Y aquí el sello. M5. Y aquí M4. Y ahí tenemos nuestro diagrama de escalera. Lo único que nos faltaría es un auto reset. Que no se lo hemos puesto. Y ese auto reset iría aquí. Al frente del Timer. Un T4.2.0. Slash. Don. El mismo se resete. Estos Timers vienen con instrucciones de reset. Pero. Yo puedo también utilizar un auto reset con el mismo. Eso depende del usuario. Si quiere usar la instrucción de reset. O si quiere usar el mismo como auto reset. Ahora mismo. Si yo simulo el. Este diagrama de escalera. Tal como lo diseñé. Yo tendría. Que. Los 5 motores prenderían a la vez. O sea que no me va a funcionar. Tan pronto yo le de Start. Y el Timer cuenta hasta 5. Prenden todos a la vez. O sea que no me funcionaría. Como yo dije que. Quería que funcionara. Que cada 5 segundos. Prenda uno. Y la razón es la forma en que el PLC lee las instrucciones. Lee las líneas. Él empieza con la primera. Luego la segunda. Luego la tercera. Luego la cuarta. Luego la quinta. Y finalmente. Retorna otra vez. A donde comenzó. Y esa forma de leer las líneas. Es lo que hace que nosotros. O que este ladder. Cuando yo le de Start. No me funcione. Como yo dije que tenía que funcionar. Así que no es que esté nada mal escrito. Ni ninguna instrucción que esté incorrecta. Simple y sencillamente. Algo de lógica. Así que como yo. Soluciono el problema. Pues es algo bien sencillo. Y es cambiar de orden los motores. Así que si yo cambio de orden los motores. Ya resuelvo el problema. O sea que aquí. En vez de empezar con M1. Empiezo con M5. Aquí en vez de yo seguir con el 2. Es con el 4. Luego 3. Está bien. Luego 2. Y finalizo con el 1. Y lo mismo. Como cambié. Los motores. También cambiar los sellos. Así que aquí. El sello es de M1. El sello es de M2. El de M3 está bien. Este es de M4. Y el primero es de M5. Y también tengo que comenzar las líneas. ¿Verdad? Empezando por esta. Porque el M1 dependía de SISON. Así que eso también hay que cambiarlo. Aquí pongo SISON. Y luego cambio esta. Cambiando el orden. Aquí sería M1. Este es M2. Está bien. Este sería M3. Y finalmente el 5. Sería M4. Donde está SISON. Aquí va M4. Y que borramos eso de SISON ahí. Y ponemos M4. Y ahora sí. Si yo simulo. Y lo vamos a hacer. ¿Verdad? En la próxima sección. Cuando yo le dé START. Se energiza el timer. Comienza con TAL. Y cada 5 segundos. Me va a prender uno solo. ¿Y por qué es así? Porque cuando revise él la línea 1. Que está el timer. En la 2. Él se va a hacer DONE. Pero el 4 no se ha hecho. Así que el 5 no se va a prender. Él va a revisar la 3. El 3 no se ha hecho. El 2 no se ha hecho. El 1 no se ha hecho. SISON. Sí se dio el 1. Y entonces retorna arriba. Así que ya el 1 se queda prendido. Y entonces ese contacto. Que está asociado a M1 abierto. Está cerrado. Esperando a que se vuelva a dar. El T4 2.0. Slash DONE. Cuando vuelva otra vez. A leer línea por línea. Y llegue a esa línea. Donde esté el M1 cerrado. Que se haga DONE. Se prende el M2. Y entonces el M2. Es el que se queda esperando. Para la próxima lectura. ¿Verdad? Para la próxima corrida del scan. Así que ese pequeño detalle. Es lo que hace que. Me funcione correctamente. O no. De todas formas. Lo vamos a simular. En el simulador de Logix Pro. Y allí lo vamos a ver. Funcionando. Con esto terminamos. La sección de práctica. De los problemas de práctica. De Input Outputs. Y de Timers.